Bueno, estamos aquí en las escaleras eléctricas de la plaza y estamos a punto de ver FENET después de tanto tiempo con nuestras debidas precauciones. ¿Estás emocionado? Totalmente. Bueno, esperemos que todo salga bien y nos vemos en un rato más. Bueno, ya estamos aquí, acabamos de ver la película de FENET, una de las películas más esperadas del año, no solo por su importancia del director, sino porque es una de las pocas, de los pocos grandes estrenos que se han efectuado gracias a la pandemia. La verdad yo iba con expectativas muy altas, como saben esta película es dirigida por Christopher Nolan, que es protagonizada por John David Washington, que es el hijo de Ansel Washington, de hecho, y por Robert Pattinson. La película es un tanto difícil de explicar de qué trata, pero bueno, son unos espías que roban información y de alguna manera tienen como la facultad de contar con cierta tecnología para invertir lo que es el tiempo. Es una especie de como espejo temporal, realmente es algo un poco difícil de explicar, más si no estás familiarizado con los temas de cuántica tal vez, tal vez un físico cuántico podría disfrutar más de esta película que muchos. Los pros de esta película, bueno, para mí son obviamente el hecho de que es una película original, esto siempre se agradece, ya que la mayoría de las películas grandes son siempre adaptaciones, y bueno, Christopher Nolan, sin contar lo que sería tal vez la trilogía de Dark Knight y uno que otro libro que adaptó al principio, creo que se ha caracterizado por hacer siempre cosas originales, y este es el caso. Creo que tiene una gran fotografía, tiene unos efectos visuales que son maravillosos como siempre, y la mayoría de ellos son efectos prácticos. A él no le gusta utilizar casi lo que es efectos visuales por computadora, y lo hizo bastante bien. La música es muy buena, como siempre es como un personaje más en la película, pero bueno, para mí las partes que podría considerar negativas, bueno, el primer y segundo acto me parecen que son un tanto tediosos, y que si no estás poniendo la atención debida podrías perderte detalles muy importantes, pero sí agarra fuerza, bastante fuerza en el tercero, pero lo hizo muy bien. Hablando de la música, creo que en muchas de las partes era muy distractorio el hecho de que estaban explicando cosas y la música no iba de acuerdo a lo que estaba sucediendo, creo que distraía más la música que lo que estaba sucediendo, al menos para mí, y yo he visto actuar a David Washington en otras películas como Black Clansman, y creo que hizo un gran trabajo en esta película, me parece que hizo un trabajo bastante serio, bastante acartonado, no sé si sea lo que le pidió Christopher Nolan, pero no me parece que haya sido su mejor papel. Creo que Christopher Nolan siempre cuenta con ciertos elementos muy parecidos, entre ellos es el tiempo, siempre trata de jugar con el tiempo ya sea en la edición o como parte de la historia, este también es el caso, creo que sus personajes siempre son muy parecidos en el sentido de que son como seres muy profesionales en lo que están haciendo y se comportan de esa manera, creo que esto también es un reflejo del director porque es también algo que hace él. Y bueno, en sí, yo soy muy fan de Christopher Nolan, de hecho mi película favorita de todos los tiempos es Memento, no solo del director sino mi película favorita y es su segundo filme, creo que en Inception, tal vez no sea bueno comparar, pero creo que este sí es el caso, también explicaba lo que eran como los sueños, lo que eran los sueños en el sentido de los niveles y todo eso, pero lo explicaba de una manera en la que interactuaba con alguna escena audiovisual bastante bonita y creo que esto es lo que le faltó a la película, creo que era demasiada explicación y no alternaba con escenas que podían mantenerte atrapado en la película, creo que Interstellar e Inception tienen como más alma que esta, esta obviamente no está mal hecha porque bueno, este es un excelente director, pero no, al menos para mí, no es mi favorita de este director y no la pondría en mi top 5, no sé tú, ¿qué opinas de la película? Sí, me gustó la película, pero sí se tienen que mentalizar para poner el 100% de atención, más que nada tratar de recordar las cosas que están pasando, ya que es importante a lo largo de la película, más que nada al final de la película tratar de recordarlo, poner atención a los diálogos, porque cada diálogo es importante y como comentabas anteriormente, sí como que es de las películas donde más diálogos hay, sin acción de por medio, entonces de repente sí se vuelve o se siente algo lenta, pero aunque tenga ciertas áreas de oportunidad, sí vale la pena verla, pero como comento también, no la mejor de Christopher Nolan, quizá pequeños detalles que pudieron haber hecho la diferencia, pero también sí vale la pena verla y los efectos son muy buenos. Bueno, yo a Tenet le pondría un 8.3. Yo un 8.5. Bueno, ya lo saben, escriben en los comentarios qué les pareció la película y qué calificación le pondrían, y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.